¡Rubalabay! Ajá, ajá Ven, amigo de la soledad Ven, amarte sin amor Ven, si te quiero enseñar Mi lume y mi canción Para hacerte olvidar Baila mi rumba en la mano, baila mi rumba en la mano Soy el fuego que firmo en el amor, soy la moza del cantor Soy si me quieres amar, la forma más unida de hacerte olvidar Baila mi rumba en la mano, baila mi rumba en la mano Baila mi rumba en la mano, baila mi rumba en la mano Achónate, eso Baila mi rumba en la mano, baila mi rumba en la mano, baila mi rumba en la mano Baila mi rumba en la mano, 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 baila mi rumba en Baila mi rumba la banda 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 Baila mi rumba la banda